Tu mano izquierda con tinta de cualquier color dibuja tres cruces, tal y como lo estoy haciendo yo. Repite lo siguiente, que en mis sueños se revele quién a mí mal me está haciendo. Repítelo siete veces antes de dormir. Después vas a colocar saliva encima de las cruces, tal y como lo estoy haciendo yo. De esta manera se revelará quien te tiene envidia, quien te hizo un hechizo, quien te quiere ver mal, quien te está haciendo brujería y quien te está cerrando caminos. Hazlo con mucha fe.